Uno de los acontecimientos más grandes de la historia de Chicago y de los Medias Blancas, la Serie Mundial del 2005, tomó vida el pasado 11 de abril en forma de monumento. La estatua será un recuerdo que quedará marcado en la historia y en las generaciones por venir. El monumento Championship Moments fue diseñado en el estudio de arte Robb Ambrani, ubicado en el suburbio de Highwood, donde después de varias propuestas iniciales, finalmente se obtuvo esta majestuosa obra. Su artista principal nos habla de la complicación y detalle empleado para su fabricación. Construimos paredes y ampliamos fotos para poner en las paredes. Creamos las figuras en alambre y plastilina y así poder tener una idea del tamaño. Este tipo de granito fue traído especialmente desde la India. Fue cortado en ocho secciones. El peso total es de 4.900 libros. Trabajamos con distintos artistas, dirigiéndolos y así poder tener otro punto de vista. También algunos trabajando con la arcilla. Las manos de Oscar León, un joven artista mexicano, pusieron su dedicación, detalle y pasión en este proceso. Comencé de ser un estudiante a los 18 años. Empecé nomás de Interest y es cuando encontré ese estudio. Empezamos en la plastilina, todo va bien rápido. Hacemos las manos, los pies, la cabeza, todo bien rapidito. Pero cuando llega el tiempo para hacer la textura, un pedacito de textura dura días. La primera vez que ven esa cara, que recuerdan todas las memorias de la persona que estoy tratando de hacer. Esta obra de arte en forma de diamante, que sostiene las imágenes de algunos jugadores que fueron figura en la Serie Mundial, despertó en muchos de los fans el sentimiento más inesperado. Lo que más me gustó son los players, también afalmosos, bien bonitos. El sudor de los nuestros se hace ver en los detalles y en cada línea de decoración de esta majestuosa estatua. Casi como es un sueño, porque como es una cosa tan grande, que los primeros días que empezamos, como que no nos cae que es tan cosa grande. Y por hacer parte de algo de Chicago, que va a estar por años. Esta mezcla de granito y bronce transmite el orgullo de la familia White Sacks y es una prueba más de que los hispanos dejan huella en la historia del U.S. Cellular Field y de Chicago. Gracias. Gracias. Gracias.